Quiero abrir mi corazón. Hoy es el día, hoy es el día de mi vida. ¿Una grande manifestación de amor es esa? No, yo creo sorprendido, no. Yo soy su amigo, su hermano. Es mejor un fin sufrido que un sufrimiento sin fin. Eres inhumano. Eres un antiderecho. ¿Y por qué? ¿Cuál es la justificación exacta que no te dejan jugar? O sea, su posición corpulenta es mucho más alta, mucho más gruesa, mucho más fuerte. No necesariamente, yo no soy trans y mierda. La ley es la ley. Y no hay equipos trans, ni hay forma de que un trans entre en un equipo femenino. Claro, es un tema netamente discriminación. Hablando Claro, con Flavio Dos Santos. ¡Buen día, Paisa Torana! ¡Buen día a todos ustedes! ¡Buen día, Juan! ¿Cómo estás? Bien. Gracias por estar aquí. ¡Buen día, Marta! ¡Buen día! ¡Buen día, Andrés! ¡Buen día, Claudia! ¡Muy bien! ¡Feliz de tener ustedes! Si hay una cosa que de verdad en la vida me gusta son las relaciones de amistad. Yo soy una persona que digo siempre que el amor no es solo entre parejas, entre padres e hijos, familiares. Yo creo que las personas nos enamoramos también de nuestros amigos. Aunque no tengamos relaciones más allá, el hecho de admirar, el hecho de estar presente, de compartir, de coincidir, transforman esas relaciones en grandes amores. Damos la bienvenida a Mauricio. Por aquí, Mauricio. Allá. Muy buenos días, Mauricio. Por favor. ¡Qué romántico! Trayendo rosas rojas. Sí. Mauricio, ¿qué te atrae aquí hoy? La verdad, quiero expresar algo que por mucho tiempo tengo aquí en mi corazón y quiero desahogarme hoy. Délate de todos ustedes. No me diga más. Vamos a hacer una cosa. Vamos a dar la bienvenida a nuestro siguiente invitado. Por favor. Gerlaine, bienvenido. Gracias. Buenos días. Bueno, tener a ustedes dos aquí, ¿qué es lo que les trae a los dos? ¿Una gran amistad? ¿Un conflicto? ¿Qué podemos mediar? La verdad, como les decía, quiero expresar mis sentimientos y quiero decir que claramente quiero abrir mi corazón. Hoy es el día, hoy es el día de mi vida. Pero está pasando alguna cosa en tu vida en ese momento que necesitas abrir el corazón, no? Estás casado, separado, ¿cómo está tu vida sentimental en ese momento? No, soy una persona que soy sola, la única persona con la cual me acompañece. ¿Tienes hijos? No, no estoy casado. ¿Tú tienes hijos? Yo sí, tengo una esposa, tengo tres hijos varones, ya viven en México. Hace poquito fueron a viajar allá, a radicarse y él ha sido un compañero de toda la vida, vivió en la casa de nosotros, compartió navidades, Halloween. ¿Por qué que él vivió en la casa de ustedes? Él llegó viviendo de arriendo, llegó un momento a su arriendo y compartía con nosotros. O sea, nos pareció una persona genial, baila, súper alegre. ¿Nos pareció o sigue pareciendo? No, sigue, sigue. ¿Y sigue viviendo contigo? No, 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 no. Él después ya ganó un dinero y consiguió un apartamento, un carro. Y me tocó vender la casa, mi mujer se fue, pero seguíamos con la amistad. ¿Y te dio duro quedar solo de repente? Porque estar en una casa con hijos, pareja, amigo y de repente estar solo. Sí, fue muy triste porque yo lo vi que él se quedaba allá solito. Y le dije, no, usted sigue. No, y yo también. Pero yo le dije, no, pero cuenta con el parcero, vamos a jugar boli y rana, vamos a ir a tomarnos una cerveza los fines de semana. Compartíamos, él estuvo enfermo, tuvo un problema, lo iban a robar y yo estaba con él. O sea, yo con él, venga, yo lo llevo al médico, tranquilo, usted no se sienta solo, que tiene un amigo, mejor dicho, el parcero, el hermano. Y compartió. ¿Cuántos años tienes tú, Gerlaine? 39. ¿Y tú? Yo tengo 60 años. 60 años. ¿Qué fue lo que tú viste a raíz de ese atraco? La columna fue lesionada. La columna fue prácticamente capacidad como más de dos años. Aún sigo pues con mi problema de la columna. ¿Y sigues con dificultad para caminar? Sí, tengo problemas para caminar. Mauricio, usted está trabajando, ¿en qué trabaja? Pues yo, pues como tengo mi carro, pues lo tengo trabajando. Mauricio, ¿cómo te has sentido con la amistad de Gerlaine? La verdad, la amistad ha sido muy mutua, pues lo pienso yo así a mi forma de ser, ¿sí? Eh, mis sentimientos hacia él son más que un amigo, más que un hermano, más que un compañero. ¿Pero cómo así? ¿Cómo así más? Mauricio, ¿estas flores son para mí? No. ¿Ah, no? No, no, no. ¿Y para quién son? ¿Para Marta? No. Ah. La traje precisamente. No, ¿qué dices? ¿Para qué? ¿Cómo vas a decir eso? La traje precisamente para ti. No, no. ¿Qué dices? Pero por favor, Gerlaine, flores no se rechazan. Vale, yo te las recibo. Gracias. Pero yo se las voy a dar a la señora Flavia. No, son tuyas. Yo te las regalo. No, las flores son tuyas. Ah, bueno. No, 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 no. Tú me dices que las flores no son. Eso es un regalo, tú no puedes ahí darme tu regalo. ¿Por qué te da pena recibir flores de un amigo que vivió en tu casa y fue tan compañero tuyo? Claro, yo supo regalar un girasol de amigos, pero son rosas. ¿Y? ¿Qué significan las rosas para ti, acaso? Amor, amor. Amor. Sí, amor. Pero Colombia es un país de rosas. Sí, y girasoles, y jazmines. Mauricio, ¿por qué estás regalando las rosas a Gerlaine? Háblale claro, no deja las rosas. Tú pediste que él viniera acá porque querías hablarle claro. Aprovechalo de frente a ti, míralo y díselo lo que quieres decir. Pues verdaderamente quiero decirte que verdaderamente te amo. No, ¿cómo dice eso? No, usted es mi hermano, usted es mi mejor amigo. No, pero las cosas no pueden ser así. Mis sentimientos y las veces que compartimos juntos. Sí, pero somos amigos. Yo pensé que tú anhelabas, o sea, esperabas así, con mis mismos sentimientos. No, yo quedo sorprendido. No, yo soy su amigo, su hermano. O sea, llegó a mi familia y lo recibimos con cariño. O sea, una persona como un abuelo para los niños. Mauricio, ¿a ti qué te hace pensar o qué has vivido para que hoy sientas que ese amor es correspondido por parte de Gerlaine? Porque juntos andábamos a todos ahora, para arriba, para abajo. Él me llama, él me cuida, ya comió, ya almorzó, lo llevó al médico que necesita. Y es bueno, ¿no?, sentirse cuidado. Sí. ¿Una grande manifestación de amor es esa? Verdaderamente no lo he tenido hasta ahora, la primera vez que siento eso. Gerlaine, ¿qué sientes por Mauricio? Él es mi hermano. Él es mi hermano porque también me ha escuchado, estaba en los momentos también. ¿Tú sabías, en algún momento supiste que él tenía orientación sexual de gay? Cuando me abrazaba, me daba un beso en la mejilla jugando con los amigos. Uno dice, no, pues es el amigo que está tomado y lo... Pero veía cosas que yo ve tan raro. Las amigas mías me decían, ojo, ojo, que como que lo consentía. Y me decía, no, es mi parcero. Pero nunca me imaginé que sintiera un amor por mí. O sea, si es mi hermano, yo lo ayudo y cuando él no puede caminar muy bien, entonces yo tengo que a veces subirlo, bajarlo. ¿Alguna vez fuiste rechazado en el amor, Gerlaine? Sí, claro, una vez más. ¿Cómo te sentiste cuando te dijeron no te amo? Uy, feo. Si él lo quiere, pues lo quiere, ¿no? Sí, pero también nosotros tenemos que tener un poquito de empatía aquí. O sea, yo entiendo que muchas veces se confunden los sentimientos. Pero mira que viene Mauricio aquí con doce rosas y está haciendo una declaración de amor. Pero te pregunto, ¿tú estás seguro que no estás confundido? Porque cuando somos cuidados, a veces sentimos que eso puede ser amor. No. Explícale a él qué es lo que sientes. Sí. ¿Qué te moviliza? Para mí, tú eres la persona que llenas todos mis sentimientos. Eres la persona que siempre he querido. Es la persona que verdaderamente anhelo estar siempre a tu lado. Pues, yo primero que todo soy un hombre hetero. A mí me gustan las mujeres. Yo lo quiero mucho, ese yo lo quiero. Pero ese cariño que le oí es como de mi hermano. Que no me gusta que lo maltraten o que tenga problemas. O que la gente lo ve solo. Y se aprovechan de él. Porque he visto mucho eso. ¿Cómo que se aprovechan de él? Por su misma soledad. A veces llega él y da dinero. Yo le digo, no, no haga eso. Si está mal, más bien piense en usted. No le importan sus cosas que él ha construido. En un momento no tuvo nada. Y tuvo la gran suerte, mi Dios primero. Le llegó un dinero. Yo, bueno, mi hijo, aprovechelo. Un carro, sepa qué va a ser. Y conmigo incondicional, yo no necesito nada. Porque yo siempre le do mi amistad. Y que ahora, ¿qué va a pasar con la amistad de ustedes? Ahora que tenemos ese secreto en descubierto. Es duro. Es duro, pero siempre sigue siendo mi amigo. Tú tienes presente que los dos, muchas veces la carencia nos lleva a buscar el amor. O reemplazar cualquier vacío con amor. A veces una sonrisa que estamos tan carentes que confundimos con amor. Una relación de amistad es una relación cargada de amor, cargada de respeto, de admiración. Pero no necesariamente involucra la parte erótica. Y para el erotismo se necesita deseo. ¿Tú lo deseas? No. ¿Y tú lo deseas? Sí. ¿Cómo es eso que lo deseas? Descríbenos un poco más ese sentimiento. Pues que me gustaría estar con él. ¿Estar cómo? Porque tú estás, yo entiendo que estás muchas veces. Salen juntos, toman cerveza. Yo quiero más que eso. ¿Qué quieres? ¿Ah? ¿Qué quieres? Sentir amor. Sentir amor. ¿Y también quieres hacer el amor? Él ya te da amor también, ¿no? Porque es un buen amigo, Mauricio. ¿Tú tienes fantasías sexuales con Gerlín, Mauricio? Dime. ¿Tú tienes fantasías sexuales con Gerlín? Nunca. ¿Entonces quieres hacer el amor, pero nunca has fantasiado sexualmente con él? Cuando estoy cerca de él, lo abrazo y siento algo. ¿Qué sientes? Siento mariposas acá que se mueren. Ah, sí. Mauricio, ¿tú crees que Gerlín se equivocó por ser tan generoso contigo? Pues, la verdad, yo pensé que él sentía los mismos sentimientos que yo tengo hacia él. ¿Alguna vez dio algún indicio para ti que pudiera ser recíproco ese amor? ¿Alguna vez tuviste algo de Gerlín que dijera, upa, aquí hay algo de la parte de él? Pues... Me regaló un muñequito. Me regaló un muñequito. De mi hijo. Me regaló un muñequito y... Hasta duermo con él. ¿Por qué? Mauricio, ¿tú eres capaz de aceptar una relación con Gerlín aún solo en el terreno de la amistad? Sin esa profundidad erótica. ¿Tú puedes aceptar eso? Pero, la verdad, no sé. He querido intentarlo, pero no. O sea, no sé. Los sentimientos no los manda uno. Es que el amor no se puede obligar, el amor no se fabrica. El amor es algo que va creciendo poco a poco. Es una decisión y un aprendizaje. Pero nosotros no podemos aquí, hablando claro, obligar a amar. Yo entiendo que tú amas y me parece lindo. Pero también tenemos que entender que Gerlín no te ama de la forma que lo amas tú a él. Y aquí nos toca, de alguna manera, una mediación donde ustedes pueden aceptar lo que cada uno tiene para dar. Lo que Gerlín tiene para dar es la amistad. Lo que tú tienes para dar, toca quedar en la amistad también. ¿Lo aceptas? Pues, no, yo no quiero eso. Yo quiero, verdaderamente lo quiero. ¿Se va a perder una amistad porque se enamoró? ¿Vale la pena? Es muy difícil perder una amistad, una amistad tan buena, por el amor. Pues, tocaría que... ¿Tú no puedes comprometerte o intentar comprometerte con una amistad dentro de lo que te está ofreciendo Gerlín? No, ya lo vería de una manera muy diferente. Ya no, ya no quisiera tener nada, sí. Es casi que obligarlo a que tenga algo contigo cuando él tiene también su familia, ¿no? Sí, sí, claro, yo lo sé. Gerlín, ¿quieres decir algo antes de terminar esa relación? Porque aquí estamos presenciando el término de una relación. Él siempre va a contar conmigo, pero me duele. Me duele mucho porque compartió con mis hijos, compartió con mi esposa y cuando no tenía nada, yo le bajaba un plato de comida y ahora él también cuando tiene sus cosas, yo le dije, lo felicité, me alegre mucho. Sentí mucha emoción, yo, eh, bacano, usted va a tener y con cuidado. Yo le decía, cuidado. Y me duele que no quiere ser mi amigo porque amigos son contados siempre. Por mucho dos o tres, siempre ser así. Y para mí él era mi amigo. Que yo quiero estar pasando esto, él también a veces me cubría. Pónganse cara a cara, por favor, y despídanse. Despídanse porque aquí se acaba una relación. No pasa nada. Adelante. Ánimo. El amor no se puede forzar. El amor es como un zapato que no nos cabe. Por más que intentes meter el pie, si no es tu talla, no es tu talla. Gerlín, te voy a pedir que sabes. Te agradezco mucho haber venido a Hablando Claro. Vale, gracias, señora Flavio. Mauricio, yo insisto, la carencia produce afectos. Cuando nosotros estamos muy carentes, cuando nosotros no tenemos una buena relación con nosotros mismos, tenemos una tendencia de estar desesperados por afectos. Afectos positivos, negativos, pero es casi que una necesidad de sobrevivencia. Lo que yo te recomendaría es que trate de mirarte un poco adentro, aceptar ese duelo de esa amistad, de ese amor que no se concretó, y poder amarte un poco para poder quizás en el camino de la vida encontrar un otro amor. ¿Qué sientes en ese momento? Pues la verdad siento mucha tristeza, pero sé que voy a tener un duelo, ¿sí? En el cual lo voy a extrañar, en el cual... Pero es mejor un fin sofrido que un sofrimento sin fin. Yo te quiero dar un abrazo por ese porazo. Gracias por venir. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a un corte y ya regresamos. Eres inhumano. Eres un antiderecho. ¿Por qué? ¿Cuál es la justificación exacta que no te dejan jugar? O sea, su posición corpulenta es mucho más alta, mucho más gruesa, mucho más fuerte. No necesariamente, yo no soy trans y mira... La ley es la ley. Y no hay equipos trans, ni hay forma de que un trans entre en un equipo femenino. Claro, es un tema netamente discriminación. Estamos de vuelta y hablando claro. Bienvenida Liliana. Acabamos de presenciar el término de una amistad que yo les confieso que a mí me partió un poco el corazón, ¿sabes? Y a mí también, mucho. Pero la carencia produce afectos. Desafortunadamente, en ocasiones tergiversamos ese tipo de amistades y pensamos que seguro lo que siente por mí es mayor, pero todo lo vuelve simplemente de la manera que pueda llenar el vacío afectivo que esta persona trae. Difícil, pero ni en todo se puede, ¿no? Las relaciones también se tienen que acabar en algún momento por salud de los dos. Es verdad. Pero ahí yo quisiera hacer una ponderación. Hay relaciones que no deberían acabarse. Relaciones que se establecen desde muy... del principio de la vida. Pero que desafortunadamente algunas personas ponen límites. Yo te amo solo si. Yo te quiero hasta aquí. ¿Será que de verdad el amor tiene condiciones? ¿O el amor verdadero hacia los amigos, hacia los parientes? No digo la pareja, pero esas personas con quienes convivimos es incondicional y acepta todas las elecciones del otro? Vamos a ver un video para entender un poquito del caso que tenemos a continuación. Un acto de discriminación que estoy sufriendo directamente. ¿Cuál es la justificación exacta que no te deja jugar? No hay un fundamento jurídico, conceptual y filosófico para poner esa nota en el artículo 6. La ley es la ley. Está ahí. Yo veo un hombre. Yo veo un hombre. Barbado, la corpulencia. Claro, es un tema netamente de discriminación. Damos la bienvenida a Daisy. Daisy, ¿qué te trae aquí hoy para hablar claro? Un acto de discriminación que estoy sufriendo directamente, que es un delito en Colombia, que no me deja jugar un torneo aficionado en el municipio de Mariquita, Tolima. Entonces, eso es lo que me trae hoy acá. Pues, reconociendo un poco que yo juego baloncesto hace mucho tiempo y que juego en la categoría femenina también hace ya varios años. Ok, ¿eso es un acto de discriminación penalizable? Yo creo que sí. Creería que sí. ¿Y por qué? ¿Cuál es la justificación exacta que no te dejan jugar? Bueno, sacaron un artículo en un reglamento interno donde simplemente exponen unas razones biologistas sobre que los jugadores son en la categoría masculina los nacidos varones y en la categoría femenina las nacidas hembra. ¿Ese estatuto fue después de que ya estabas jugando o antes de estar jugando? No, antes. Por eso, digamos, estamos haciendo todo el tema de... ¿Y tu partida de nacimiento actual, qué dice? No, yo ya hice mis cambios de documentos totales. Ya todos los documentos. Entonces, en realidad, tú no estás impartiendo ningún delito porque si tienes el documento... ¿Qué pasa ahí, Marta? Hay que hacer una claridad. La partida de nacimiento es distinta al registro civil de nacimiento. Él hizo un cambio en el registro civil de nacimiento donde ya queda femenino. ¿Y qué prevalece para la ley? Siempre el registro civil de nacimiento. Siempre el registro. Tú puedes, por la ley, hacer los cambios. Sí, por eso. Revalece el registro civil de nacimiento. Siempre. Bueno, vamos a dar la bienvenida a nuestro siguiente invitado. Andrés, ¿has escuchado lo que estaba diciendo detrás de cámara, Daisy? Sí, claro. ¿Y qué tienes que agregar aquí? Bueno, mi nombre es Freddy Mogollón. Vamos a hacer un torneo Maxi 40 y Maxi 50 masculino y femenino. ¿Y por qué Daisy no puede participar? Porque todos los equipos femeninos no aceptan su participación. ¿Todos los equipos o tú no aceptas la participación? Y yo también. Ah, entonces vamos a hablar de ti, porque aquí no están los equipos. ¿Por qué no aceptas la participación de Daisy? Porque hicimos otro torneo de baloncesto y llegaron dos personas trans. ¿Y tú como presidente de este gremio no te parece que tu rol debería ser de conciliar más bien? Ese fue el comienzo. Ese fue el comienzo. Pero ellas se rehusaron totalmente a jugar. Porque las personas trans tienen una... O sea, su posición corpulenta es mucho más alta, mucho más gruesa, mucho más fuerte. No necesariamente. Yo no soy trans y mira, yo soy una mujer fuerte que entreno y tomo vitaminas y tomo suplementos para tener músculos. Y los niveles de torcerona son de 300 a 1.000. Y me siento más fuerte, más veces, mucho más fuerte que algunos hombres cuando veo entrenar. Pero en este caso no. En este caso es una posición física constante. Igual esto no se ha comprobado. Cuando entrenas, ganas, pierdes. ¿Cómo eres tú? Tu desempeño, respeto a tus compañeras. Bueno, mi experiencia en la cancha me demuestra que encuentro mujeres mucho más fuertes que yo. Y yo creo, claro. Además, nunca me he ganado nada. O sea, si esa superioridad de la que habla el señor Mogollón fuera real, pues yo ganaría todos los partidos, todos los torneros. ¿Por qué es tan importante para ti pertenecer a ese gremio? ¿Por qué te movilizan? porque hace parte de la construcción y de la identidad que tenemos las personas trans en Colombia. La posibilidad de desarrollarnos en todos los ámbitos de nuestra vida desde la identidad que deseamos y que decidimos tener. Los reinados ahora, las mujeres trans están participando y compitiendo contra las mujeres. Yo creo, yo pienso, Liliana, por favor. Yo pienso que aquí no estamos teniendo en cuenta un punto y es lo biológico. Los hombres y las mujeres por la segregación tanto de testosterona como estrógenos, esto marca diferencias tanto físicas en términos de diferenciación tanto... Eso se puede hacer siempre y cuando. Déjame completarle de ella y ahorita si quieres hablas tú de ella. Entonces, dentro... Cuando hablamos en este aspecto, los hombres biológicos X, X, Y. X, Y. X, Y. Ajá. Ellos, como tal, tienen una musculatura mucho más fuerte, tienen mayor masa muscular, el cual les permite a ellos quemar más rápidamente grasa que las mujeres. Pero tenés presente que cuando estamos hablando de población trans, estamos hablando de cambios hormonales. Pero, o sea, hay hormonas que hicieron mirar a la testosterona. No, no se baja, no se baja, sigue estando entre 300 y se baja. Él toma hormonas para... Pero hay que tener en cuenta... Cuando se hacen procesos no hormonales entre 6 y 5 y 7. Un momento, Freddy. No hay manera, y de hecho en el año 2004 hicieron un estudio muy específico con mujeres versus mujeres trans. Pero lo hicieron con hombres, con personas trans. Ajá, con personas trans. Y si bien lo que tú estás diciendo es cierto que la masa muscular baja en los hombres que hacen tratamientos por el tratamiento hormonal y por el bloqueo que también hay entre los hormonales. Te voy a dar incluso un dato que tú no sabes. Cuando hablamos de violadores de castración química, con medicamentos se quita o se baja la testosterona casi que a cero para no representar una amenaza. Pero ¿sabes por qué? Entonces, en el trans se puede bajar la testosterona a cero. Es un tema que no estamos considerando y es que tenemos que tener en cuenta que ni siquiera aún así las mujeres trans tienen obviamente más ventaja en términos físicos aún en comparación con las mujeres. Freddy ya había permitido que participaran trans en los juegos y en la academia. ¿Por qué en ese entonces sí lo permite y ahorita argumenta? No, no es que lo haya permitido. Hace dos años hicimos un torneo y se invitaron varios equipos de baloncesto. De repente llegó un equipo de un departamento con dos personas trans. Las otras jugadoras, si yo una vez se alarmaron porque las conocían jugando con hombres. Y me dijeron, vea, profe, existe... A mí eso me parece miedo. Donde juegan con hombres y son corpulentas. ¿Cómo vamos a jugar con ellas? Personas gruesas, altas, ¿sí? Y no vamos a poder porque ellas van al choque y nos van a lastimar. Nosotros somos muy femeninas y nos van a lastimar. Freddy, Freddy, un momento. Antes de ir a cortes, yo quiero que veamos unas fotos. Esto fue lo que pusiste tú en las redes, Freddy. Vamos a un corte mientras la doctora Marta Rita va a poder leer eso calmamente y dar su opinión jurídica respecto a ese caso. Ya regresamos. Estamos regidos a la ley de un país, debemos sujetarnos a esa misma ley. No a la ley que yo creo, me parece, no a la ley que se establecía en mi país. No todo en la vida es la ley. Nosotros somos seres humanos, humanizamos las relaciones. Por eso es que estamos mal, porque no nos sujetamos a las leyes. No hay un fundamento jurídico, conceptual y filosófico para poner esa nota en el artículo 7. Estamos hablando claro otra vez. Freddy, yo quiero decirle algo y decirle a usted también. La ley es la ley, está ahí. Hay que cambiarla, será otra cosa. El estatuto está ahí, hay que cambiarlo, será otra cosa. En este momento, para el campeonato que viene, no puedes entrar porque los estatutos están ya realizados, ya están hechos, ya están cumpliendo y no hay equipos trans, ni hay forma de que un trans entre en un equipo femenino o en un equipo masculino. Claro, ¿es un tema netamente discriminación? Sí, no estoy diciéndote que no. Y hay normas en Colombia donde... No estoy llegando a decirte que no es discriminación. Es discriminación, pero la ley en este momento es estatuto interno que hay para ese... Pero es inconstitucional. Puede llegar a ser inconstitucional, sí, pero tendrán que cambiar. Y es un delito en Colombia. Y ahí te pregunto una cosa. Y hacer, por ejemplo, ese tipo de publicaciones de odio como las que tiene el señor Frey en su Facebook, es un delito. ¿Eso puede demandar? Sí, eso se puede. ¿Eso es demandable? ¿Eso es demandable? ¿Cómo es demandable el estatuto? Y lo mío también está demandable. Pero ahí yo te quiero hacer una pregunta, Daisy. ¿A ti te gustaría estar en un equipo de esos? Porque uno a veces se pregunta eso. ¿Quiero yo hacer parte de un gremio excluyente? Porque la vida uno tiene que pensar e incluir. Lo que pasa es que aquí en Colombia y en el mundo no se han hecho investigaciones suficientemente amplias con muestras significativas con personas trans, específicamente, que demuestren lo que expone él o lo que expone la señora frente al tema de la biología. Porque es que están poniendo unos paramómetros netamente de hombres y de mujeres cisgénero cuando nosotros empezamos a hacer una transformación, cambiamos internamente también a nivel hormonal. ¿Eso es que tú vas a hacer la transformación? O sea, tú tienes que hacer la demanda de cambiar. Yo supongo que se hagan esas investigaciones. Cuando se hagan esas investigaciones, pues saldrá un resultado. Pero ahorita es un tema de derechos, es un tema de identidad. Es un tema que también nos abarca y nos cubre la ley y la normatividad colombiana. Totalmente de acuerdo, Daisy. Y estamos aquí ahorita hablando claro. Porque además no hay un fundamento jurídico, conceptual y filosófico para poner esa nota en el artículo 7. Estoy de acuerdo. Pero ahora aprovechando que ustedes están aquí lado a lado, yo les voy a pedir que se pongan frente a frente. Porque ese programa se llama Hablando Claro. Freddy, ¿por qué no le dices a Daisy qué es lo que realmente te molesta? ¿Por qué te sientes tan mal en la presencia de Daisy? Pero es que esto no es de molestia. Ok, pero míralo a ella. Míralo a ella, por favor. Yo veo a una persona como ver a cualquier otra persona. Es una persona que se llama Daisy, ¿sí? Ok. Pero que no se le permite jugar baloncesto femenino. Sí. Pero tú ves a un hombre o una mujer? Pero que participan en este torneo de mariquita. Freddy, míralo a ella. Sí. Tú ves a un hombre o ves a una mujer? Yo veo un hombre. Yo veo un hombre. Sí. Él es como un hombre. Barbado, tiene barba, ¿sí? La corpulencia, las piernas, sus manos. Yo veo un hombre. Yo no veo a una mujer. Mire, yo en el público veo mujeres totalmente... Te veo a ti como una mujer. Y veo a las dos damas como... Te voy a preguntar una cosa. Ahí demuestra... Te voy a preguntar una cosa. Ahí demuestra su desconocimiento. ¿Qué quiere ser mujer para ti? ¿Cómo? ¿Qué quiere ser mujer para ti? ¿Usar accesorios y ropas? Es su acto femenino. Pero yo no te digo acto femenino. Tú no me conoces. No, pero yo te veo femenina. Sí, pero yo no soy femenina. Al contrario. Freddy, es un poco irrespetuoso también. Yo puedo ser muy hombre. No, pero es que yo respondo a la pregunta que me hace. No, no, y está muy bien porque estás en tu derecho. Pero también tienes que entender que si bien tienes unas políticas, no te da derecho pasar por encima cuando, digamos, que ella se ha reconocido como una mujer. Lo que él acaba de decir es... Yo lo que veo es un hombre con discriminación. ¿A ustedes no les parece discriminador también lo que están haciendo con el señor Mogollón? No. No queremos generar violencia. Eso es discriminación. Es un acto... No queremos generar alternativas. Mira, un acto de violencia. Quiero decirles algo. Aquí tú nos estás invitada para meter más fuego en la foguera. No, es que fue... Creo que la señora... Daisy. La señora Daisy. La señora Daisy. Muy bien. Evolucionamos. Un aplauso. Eso no es de evolución. Es de respeto. Es de respeto, ¿no? ¿No crees tú que deberías ser incluyente y justo empezar el proceso de inclusión? Es que yo no soy el que empiezo el proceso de inclusión. Son las condiciones y las circunstancias que se dan frente al gremio. En este caso, el torneo. Tú eres responsable de ese gremio. Por eso. Pero si los demás no están en acuerdo... Mira, qué interesante sería que nombraras a Daisy de entrenadora para abrir nuevas convocatorias. No, porque ahí hay entrenadores ya. Estamos transformándonos. Yo hago el llamado a la reflexión y es que partir del hecho a per se que las mujeres o las personas que nacen con vagina son débiles o son inferiores a per se, eso es una falla. Eso es discriminación. Y es por eso que se están aquí. Porque no es la idea. Hay muchos elementos que pueden decir de que ser mujer o no es mujer. No, a per se, no a per se, no a per se. No puede tener hijos. No puede amamantar. Ok, Freddy. Hay muchos elementos para que no te me puedan decir ahorita esto. Freddy, Daisy. Nosotros estamos aquí en este momento, en este programa para eso. Para mostrar que hay inclusión, que nosotros aquí no queremos discriminación y queremos, sobre todo, hablar claro. Pero, sobre todo, hacer con que la comunicación entre las personas sea respetuosa y incluyente. Que cada uno puede hacer o dar de su parte para que logremos un acuerdo. Mira, doctora, una buena solución sería en un próximo torneo, ¿sí? Colocar un refuerzo de una persona trans. Yo sería, yo creo que sería, sería... No, eso es discriminatorio, Freddy. Eso es discriminatorio. Freddy, Freddy, yo lo que quiero reflexionar es, ¿por qué no lo dejas jugar 15, 20 minutos de un partido para que él también se sienta incluido y vayan haciendo un proceso? No solamente soy yo. Daisy, es que tú también tienes que negociar... Son 13 equipos de bajo sexo femenino. Pero, Freddy, tú también tienes que dar... Tú tienes que también dar algo. Vale más el derecho colectivo que el individual. Lo que pasa es que aquí están... Aquí están... Claro. Aquí están evidenciando una supremacía que no existe. Son 13 equipos femeninos que están para... Mira, Freddy, es una oportunidad para que te muestres... No, pero si la ley un día lo va a decir en un futuro que hay que, en toda actividad deportiva, ¿sí?, donde se juegue colectivo, debe existir por lo menos una persona trans, listo, hágale. Yo no tengo. Sí, hay que esperar a la ley porque es la que nos rige, ¿no? Todos estamos regidos bajo las leyes. Estamos regidos a la ley de un país que debemos sujetarnos a esa misma ley. Sí, no a la ley que yo creo, me parece, no a la ley que se establecía en mi país. Marta Rita, yo quiero escuchar. Y si el Ministerio del Deporte manifiesta que las personas trans deben ser obligatoriamente incluidas para que se incluyan. Freddy, gracias, gracias. Marta Rita, legalmente, ¿qué podemos hacer nosotros? Lo que pasa es que él está regido por unos estatutos que están vigentes y en sus estatutos dicen que son mujeres y hombres. Eso es lo que entiendo yo. Gracias. Ese estatuto está vigente. Yo lo que propongo es que ella... ¿Cómo podemos apoyar a Daisy? Que Daisy logre hacer el cambio de esos estatutos porque lo has cambiado, porque tienes unos anteces en otros pueblos, en otras competencias. Lo has cambiado. Así deberías hacer, pero tienes que hacer el trámite para el cambio de esos estatutos. Él se puede basar en lo que es. Tiene unos estatutos vigentes. Marta Rita, ¿quiere decir que él puede impedirle entonces? Claro. Lo que sea. Hoy se lo puede impedir porque los estatutos lo dejan totalmente claro. Si nosotros fuéramos hoy en la parte legal, ¿qué podríamos hacer que nos dé la resulta? Hacer lo que ella está haciendo, que lo está haciendo maravillosamente. ¿No podemos obligar a él a aceptar legalmente? La obligación tendría que hacerla a través del proceso judicial que está adelantando ella. Es que ella ya inició un proceso judicial. Ella tiene que esperar el resultado de ese proceso judicial. ¿Y ahí qué vas a hacer cuando salga el resultado? Pues aceptarlo. Exactamente. Si es la ley, aceptarlo. ¿Y no te parece que a través de la palabra, la comunicación, teniendo frente a ti a Daisy, ¿no te parece más justo y más humanizante? Yo soy una persona de respeto. ¿Humanizante? Pero debo también regirme a las leyes de mi país, a las leyes que se establezcan en los estadounidenses deportivos. ¿Tú tienes hijos? Claro, tengo dos hijos. ¿Y tú negocias con tus hijos o también todo es la ley? Hay parámetros en casa que se deben cumplir. ¿Qué pasa si uno de tus hijos mañana dice que es gay o que se va a cambiar de sexo? Si un hijo que se va a cambiar de sexo, pues dejarlo, ¿qué más se puede hacer? ¿Ah, y la ley? Sí. ¿Y la ley? ¿Cómo vas a decir tú? No, yo tuve hibro, hombre, varón. ¿Cuándo se hace eso? ¿Cuándo se hace a través de la historia de esta época que son personas mayores de edad que lo hacen? Freddy, ¿no crees que es mejor que te adelantes a la situación? Eso sería un acto heroico y bien bonito y bien sensible, Freddy. Yo no me someto a que ahorita concilias que yo sigo, que está bien, no, que la ley lo establezca y ya. Que te permitas que se acerque. No todo en la vida es la ley. Nosotros somos seres humanos. Humanizamos las relaciones y adelantarte a la ley, a ese proceso, sería un paso de humanización contigo y con toda la comunidad. Porque no nos sujetamos a las leyes. Perdón, perdón, perdón. Muy seguramente eso va, eso ella se lo va a ganar para que lo sepa y lo tengamos claros todos. No, está bien, está bien. Porque la discriminación sí es un problema que tenemos y que debemos que superar. Y con seguridad el lente que va a resolver esta, a dirimir este conflicto va a decir que hay discriminación. Y te lo advierto desde ya, Freddy. Te van a decir que estás haciendo discriminación. Tú puedes apoyarte en que tus estatutos dicen una cosa y hasta ahí llega. Pero con seguridad, Daisy, tú vas a ganar. ¿Por qué? Porque ciertamente los estatutos se hicieron en una época donde nadie había pedido ese derecho. Eso es. Doctora, ¿y qué vamos a hacer con los otros equipos femeninos cuando vean jugar? Tendrán que adaptar la ley. Ellas tendrán que tomar decisiones. Ellas tendrán que tomar decisiones. Bueno, yo creo que aquí hoy está muy difícil la negociación. Nos va a tocar esperar resultado judicial para intentar con una vez con papel y imán para que ustedes vengan aquí y vamos a ver si logramos algo de humanización de tu parte. Porque va a tocar que la ley te humanice a la fuerza. Es que esto no es un grado de deshumanización. No. Claro que sí. Claro que sí. Me estaba tratando de inhumano. Yo no soy inhumano. Eres inhumano. No. Eres un antiderecho. Yo no soy inhumano. Eres un antiderecho. ¿Sabe cuál es lo bueno de eso? Se acaba de poner a nivel nacional para todo el país un caso de discriminación aberrante. Perdón. Eso tiene contravía. Eso tiene doble vía. Eso tiene doble vía. Y están partiendo de que las mujeres se tienen. Acaba de mostrar un caso. Yo también puedo estar asfixiado. Lo siento. Lo siento. O sea, ¿me están diciendo que discrimino porque hablo de ciencia? No. Yo les voy a decir una cosa. Porque es el único parámetro. No, no, no. Espérate. Tú se está dejando por fuera todo el alcance de derechos. No, no, no. Es que no... Además, desde la biología, mira, desde mi experiencia yo me encuentro con... ¿Me permites hablar? No, no, no. Es que tú ya has hablado suficiente. No me he encontrado con personas, mujeres y género más fuertes que yo. Ok. Mucho más fuertes en la cancha. No logramos una mediación en este caso. Si de verdad hubiera superioridad biológica, si hubiera superioridad biológica, no habría que... No me estás tomejiendo. Liliana, Liliana, voy a apagar el micrófono de ustedes. No logramos una mediación en este caso, desafortunadamente. Para terminar, ¿qué quiere decir tú a Liliana y Liliana a Daisy para que terminemos? Ok. Bueno, en primer lugar, lo que yo quiero decir es que no es justo que llamen a la ciencia discriminadora cuando ya se sabe... La ciencia no ha hecho investigaciones. Espera, cuando ya se sabe que las personas trans, las mujeres trans, evidentemente tienen más ventajas que las mujeres cisgénero. En términos físicos, masa muscular, cada vez que una mujer trans entrene, cada vez va a segregar mayor cantidad de testosterona y va a hacer que tenga mayor capacidad física. Hasta inclusive, en estudios se ha detectado que los pulmones... Listo, listo. No, no, me permito... No, porque yo quiero que... Los pulmones... Yo quiero... No, pero espérate. Desde la demanda... Me termina, terminó la idea... No, 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 no. Terminó la idea y ahí sí que terminé de hablar. Entonces... Concreta. Los pulmones... Sin tanta teoría. Concreta. Ok, ok, listo. Pulmones, corazón más grande en los hombres, eso hace que tengan mayor resistencia física. Y la población de raza negra también, pero concreta. Bueno, bueno, bueno. Los orientales... No, no, no. Concreta. Concretamente. Si realmente buscamos una equidad, si realmente buscamos que haya esa igualdad de condiciones entre mujeres trans o hombres y mujeres, busquemos deportes que no sean físicos, en donde la condición física no sea la que medie para ganar una competencia, sino, por ejemplo, una competencia como el ajedrez. O sea, que las mujeres trans jueguen entre ellas y los hombres jueguen entre ellas. Están en las mismas condiciones. Estarían en las mismas condiciones. Ok, gracias, Liliana. Gracias, gracias. O sea, yo quiero decir a Daisy para decir... Bueno, yo lo que digo es que... Yo estudiaba este tema, yo creo que incluso más que el doctor Freddy, que el señor Freddy, y no hay investigaciones concretas en el mundo con una amplia investigación en personas trans que demuestren lo que ella está diciendo frente al tema de biología. Mira, además, cuando uno empieza un proceso hormonal, se le bajan los niveles de testosterona, bloquea uno los andrógenos. ¿Sí? Tercero, en la... Vuelvo y repito, la experiencia que yo tengo es que yo me encuentro... Todos los días cuando juego, me encuentro como mujeres más fuertes que yo. ¿Sí? Si la superioridad fuera real, como ellos se están exponiendo, pues todos los partidos yo los ganaría. Todos los torneos yo los ganaría. Bueno, eso ya sabemos. Desde lo que nosotros podemos acompañar a ti en la parte jurídica, vengan al programa, nosotros podemos acompañarte, y ojalá ustedes puedan regresar una vez tengas el resultado de la justicia. ¿Será que por lo menos pueden darse un aprieto de mano? No, es que es una persona y no tengo ningún inconveniente. Ah, qué bueno. Por favor. Bueno, a mí me cuesta mucho porque él es evidentemente una persona discriminatoria, eres una persona transfóbica y no eres garante de derechos. Y además con tus públicas... Yo veo una persona como un importante para toda... Yo te doy la mano. Yo le doy la mano por lo que está haciendo. Sí, de todas formas... Sí, y así... Vuelvo y te digo, estás cayendo en un error muy grave. A veces es difícil, aún hablando claro, cuando las personas no quieren salir de sus posiciones, es difícil. Gracias por acompañarnos en esta mañana, una mañana difícil, con comunicaciones muy complicadas, pero la idea aquí es siempre hablar claro. Y como estoy hablando claro, no se olviden, ayuden, activem nuestro código QR, porque tenemos que conseguir los 25 millones para las próteses de Oscar. Nosotros prometimos, y yo estoy segura que con la ayuda de ustedes y por supuesto la nuestra, que ya pusimos un millón, vamos a lograr. Nos vemos en la próxima edición. Gracias, Marta. Gracias, Juliana. Gracias, Andrés. Chao, chao. Los quiero. Chao. Pues, lo que pasa es que ella nació normal. Con el tiempo se fue deformando la cara, el cráneo y todo. Lo único que yo pensé fue morirme. La figura que ella tiene no es problema para nada. Para mí fue como normal, y así me considero una persona normal. Físicamente ella ha sido rechazada en muchas partes. Lucas, he aceptado lo que me han dicho los médicos. ¿Tú la consideras normal?